Ay, yo quiero llamar, tocar a tu corazón y me dejará la luz de pies Más perto quiero estar, Señor, eternidad con todo que uso, eternidad de gloria Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Y ahora, por tanto de este ver, no varelo, no montanas, aquí los cartas, no verás, aleluya, 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 aleluya. Y ahora, por tanto de este ver, no varelo, no varelo. No te despezo, no te despezo Cuando me hambre, se es de ti Es como te como sabes, cantaré Tu eres la verdad Aleluya 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 ¡Suscríbete al canal!